Bienvenidos una vez más a mi canal, para los que no me conocen, me llamo Ida Lisa, es un gusto tenerte por aquí, tú sabes que lo que como guau guau, no, un like, un subscribe, un share, comenta, da like, comparte, mira a la jodida loca esa subiendo arriba de la tabla, como si yo fuera rico, tengo cuarto. En este video, en este video, vamos a estar hablando de un tema que es hasta el día de hoy un problema muy polémico, digo polémico porque si tú eres joven y tú sales, tú me entiendes, embarazada, una temprana edad, la gente tiende a decir cosas que no son y a comentar cosas que no deben, entonces yo, como salí embarazada a una temprana edad, no tan temprana, pero tú me entiendes, a diferencia y a comparación de muchas, esto es algo muy temprano. Bueno, espero que les guste este video, si quieren ver todo el video y quieren ver qué yo tengo que decir sobre esto y cuál es mi opinión, sigan viendo y de nuevo, gracias por estar aquí y denle like, comparten y yeah. A qué edad yo tuve Scarlett, eh, yo me enteré que estaba embarazada a los 19 años de edad, sí, a los 19, ya cumplido, sí, yo tenía ya cumplido los 19 años, pero la tuve teniendo 20 años de edad, o sea, me embaracé teniendo 19 y di a luz, ya como yo cumplí los 20, eh, En realidad, just, no era como que yo me sentía ni asustada, ni sorprendida, porque, perdón por lo que voy a decir, va a sonar muy plebe, pero, si tú estás teniendo relaciones sexuales, sin protección, que tú esperas que salga de eso. Entonces, era algo como que, no fue una noticia que me traiera tristeza, pero tampoco fue algo que yo me sentía orgullosa, porque yo no veía eso venir a esa edad, pero lo acepté con mucha alegría. Las personas a mí, en realidad, no, no me dieron problemas, eh, no me hicieron sentir como que yo hice algo malo, o, o como que yo arruiné mi futuro, ni nada. O sea, en sí, la primera persona que lo sabían, o sea, yo duré, ¿cómo cuánto? Como 5, 7 meses, sin que nadie más lo supiera, o sea, yo no lo quise ocultar, pero tampoco fue como que, o, como que yo lo quería tirar al mundo así, porque en ese momento no era algo que yo me sentía orgullosa de haber hecho. Pero, eh, todo el mundo reaccionó muy bonito, eh, yo le dije a mi mamá, le dije a mi papá, eh, a mi hermana, a la persona que día a día me demuestran que siempre están ahí. Y fue todo muy bonito, ¿no? De nuevo, reitero, no, nunca me, me hicieron sentir como que, oh, sí, tú cometices el error, lamentablemente. O sea, no fue nada así. Ninguno de los dos, o sea, lo creíamos. Era algo como que, no tuvimos como que esa reacción que cualquier persona tendría, porque, de nuevo, no fue algo planeado, o sea, no fue algo, no. Pero fue una reacción neutra, o sea, fue algo como que de, oh, oh, sí, como que, ok, no lo creo. Pero, pero, ya después como fue pasando el tiempo, todo fue muy bonito. Para mí lo más difícil de todo fue el hecho de no saber qué vendría en cierto tiempo durante el embarazo. Porque era algo que tú como primer, como, tú como, así, como madre primeriza, tú no sabes lo que vendrá. Sí, a mí siempre me decían, como, oh, va a pasar esto, va a pasar el otro, mi mamá, mi hermana, amigas que tenía, hasta los doctores. Oh, en esta etapa va a pasar esto, pero cuando tú estás embarazada, nunca es lo mismo que otra persona. Nunca. Nunca. Entonces, el hecho de que, el hecho de yo no saber qué vendría como para estar precavida, eso fue lo más difícil para mí. O sea, fue tan difícil que cuando yo llegué a los nueve, a los ocho, nueve meses, o sea, la ansiedad entró a full. O sea, a full. Porque era algo que si me daba un dolor, me asustaba. Era algo que yo no sabía, no, no, no comprendía. Entonces, eso fue lo más difícil de todo. Sí, eso fue lo más difícil de todo. ¿Qué hubiera querido saber antes? En realidad, esto va a sonar loco, pero yo no hubiese querido saber nada. Porque el hecho de que yo tome la decisión de ser madre, ya me, inmediatamente, me hace a mí ser una mejor persona. Y para tú ser una mejor persona, tú tienes que pasar experiencias. Tú tienes que basarte en hechos. Entonces, yo sé que si yo hubiese sabido qué vendría, qué pasaría, eso hubiese sido como que, ah, sí, ya yo sé que eso va a venir. O, ah, sí, ya yo sé que eso va a pasar. Pero, eso es igual que decir, te gustaría saber tu futuro. No, no me gustaría saber mi futuro, porque yo sé que voy a cambiar las cosas. Y ya mi niña va para dos años, en diciembre 28, con Dios mediante. Y estos dos años han sido los mejores de mi vida entera. Y van a seguir siendo hasta que mi niña crezca y se vuelva una mujer fuerte e independiente. Porque no simplemente por, ah, sí es mi bebé. O, ah, sí es porque obviamente soy una madre. Pero, cuando tú te vuelves madre de un bebé y tú tienes que protegerlo con uña y diente. Y tú tienes que pasar tras noche. Y tú tienes que pasar todo tipo de experiencias. Es algo tan increíble. Es algo tan fascinante. Es algo que no tiene una explicación. Es algo como que tú no encuentras cómo explicárselo a la gente. Es algo hermoso. Entonces, es como que no me hubiese gustado saber nada. No, no me hubiese, o sea, no me hubiese gustado saber ni cuál era el nombre que le iba a poner a la niña. No, 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 nada. No me hubiese gustado saber nada. Nada, 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 nada. Simplemente vivir día, 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 día. Día, 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 día. Porque cada día es algo diferente. Es una ñoñería diferente. Es una experiencia diferente. Es algo que cada día que van creciendo y van aprendiendo cosas nuevas. Tú te sientes tan orgulloso como madre de que tu bebé sea así. Que yo sé que no tuviese, no, 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 no te gustaría. No te hubiese gustado saber nada. Digo yo, o sea, de nuevo, en mi punto de opinión. No, 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 para nada, para nada, para nada, para nada. No me arrepiento. Ni, 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 ni porque, ni porque tenga cuatro noches y cinco días y de tos sin dormir. Y no, no me arrepiento. Nunca me he arrepentido. No, no. Es algo muy bonito como para arrepentirse y para decir como qué hago, qué hice, o por qué hice. No, 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 yo me siento contenta. ¿Cómo me voy a arrepentir? ¿Cómo me voy a arrepentir de una cosa tan hermosa, de algo tan lindo, de esa cosita que yo tengo, de ese amor, de ese mundito que yo tengo así, que es un mundo que me falta millones y miles de días, de horas, de años por explorar? Y que yo sé que vino de mí. No, ¿cómo arrepentirse de eso? No, no hay cómo hacerlo, no hay. ¿Qué es lo mejor de ser madre? Sin duda alguna, sin pensarlo dos veces, sin cuestionar nada, lo más lindo de ser madre es que cuando tu bebé te abraza, o cuando tu bebé como que está llorando, supongamos que tu bebé está llorando, y hay familia alrededor, hay abuelos, tíos, hay muchas personas alrededor, hasta el papá. Y en ese momento, a la única persona que ese bebé recorre, es a su mami. Eso, eso no tiene descripción alguna, eso no tiene explicaciones, algo que es algo hermoso. Es algo hermoso ver como un niño, como para tu bebé, tú eres su mundo. Es algo, Dios mío, Dios, 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 es lo mejor. Es mejor que ser millonario, como diría yo. Incomparable. Es un amor incondicional. Eso es lo mejor de ser madre, saber que al final del día, tú tienes a esa personita que sin lugar a dudas, nunca, nunca va a decir como que ahí no, como que, ah, ah, como que quién eres tú, como que no. O sea, esa personita va a estar ahí para ti 24 horas al día, 7 días a la semana, el año entero, todo en la vida, porque tú vas a ser su madre. Entonces, como que, eso no tiene explicación. Que yo entiendo que tal vez era un poco difícil, porque a una temprana edad, de nuevo, digo, uno no tiene el futuro claro, ni qué quiere, ni por dónde va. Tal vez tú tengas una idea o tal vez tú planes tu vida de manera estricta, pero uno nunca sabe las cosas que el futuro tiene preparado para uno. Entonces, si te toca pasar por eso, siéntete feliz, siéntete la persona más afortunada del planeta entero, cuídalo, ámalo o ámala y no escuches a las personas, no escuches comentarios, no te deprimas por algo tan hermoso. No creas que, porque sales embarazada, tu mundo ya, ya, ya se devoró, no, ya se terminó tu futuro, no, no. Ahí es donde tú tienes que entender que lo mejor de tu vida acaba de empezar. Que la mejor experiencia que cualquiera te pueda dar va a empezar. Eso es algo hermoso, eso es algo lindo, no. No, no piense en lo que va a pasar. Tú vas a enfocarte en tú estar bien y tu barriguita. Y solamente eso. Y yo creo que ya. Si tienes alguna otra pregunta sobre este tema, escribe tu comentario, vamos a hacer una conversación, vamos a hablar, déjame ver tu punto de opinión y platiquemos. Platiquemos, platiquemos, platiquemos. Y espero que este video le haya gustado. De nuevo, esta es mi experiencia y esto fue lo que yo viví. Tal vez por eso que yo lo veo de esa perspectiva. Y creo que esto es todo. Gracias por ver el video. Por favor, suscríbete a mi canal. Dale like. Comenta. De nuevo, vamos a conversar. Y gracias por ver este video. Espero y te haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!